¡Suscríbete al canal! Con caridad, con emoción, con entereza, sin llegar a otras decisiones, al contrario, es un deporte. Bueno, pues seguramente después del partido vendrá la inauguración, porque este partido se ve que va a estar de garras. ¡Gracias! 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 Bienvenido Daniel Osorno, campeón mundial. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta inauguración de esta cancha que oficialmente está llamada a ser Estadio Municipal de aquí de Xutetelco. Voy a dar a conocer a ustedes los alcances de obra, los cuales son la barra perimetral, el área de acceso, las instalaciones sanitarias, los baños, las gradas, la estructura. ¡Aplausos! ¡Fuerte que se escuche! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 Es muy importante nos trascender, comer al deporte, y pronto otra vez entramos a las 1.20, a las 1.17 para hacer una selección aquí del pueblo y convivir, porque eso es lo más bonito para los pueblos. Les deseo lo mejor a todos, a toda la gente que vino, a la gente que me invitó, a los diputados, a la que se está, que no sea la primera vez. Ojalá que sea más seguido y encantado de estar aquí. Un saludo, les deseo lo mejor y vamos a ir al pueblo.